Palabra, mi David, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Lunes de la quinta semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo de 21 al 26. Como aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo a Judas, no el Iscariote, Señor, ¿por qué razón a nosotros si te vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paraclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Toda la semana seguiremos escuchando el discurso de Jesús en su última cena. Jesús sigue revelándonos el plan de Dios. No solo Jesús está en el Padre Celestial y viceversa, sino que la misma Santísima Trinidad hace su morada en el corazón del creyente que acepta y cumple el mandamiento del amor. El que me ama cumple mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada, dice Jesús. En el Antiguo Testamento, durante la travesía en el desierto, Dios se comunicaba con su pueblo desde una tienda de campaña. Cuando se establecieron en la tierra prometida, Dios estaba en el templo de Jerusalén. Pero ahora, en la plenitud de la revelación, Dios se aposenta en el corazón del cristiano, quien queda convertido en su santuario. La condición es aceptar y vivir el amor universal que nos trajo Jesús en nombre de Él, cual Él entregó su vida sobre la cruz. Aunque Jesús ya está resucitado y constituido Señor de toda la creación, y el reino de Dios ya está presente en el mundo, la manifestación de Jesús únicamente es posible en la obediencia y en el amor, de modo que nuestra relación con Dios no es intimista, sino que se proyecta en el amor a toda la humanidad. El mandamiento del amor es el signo por el que nos reconocerán como discípulos. Este amor se manifiesta no sólo por decirle Señor, Señor, o cuanto te amo, sino por cumplir sus mandamientos. San Juan al Espíritu le llama pedagogo de nuestra fe, porque Él es quien nos prepara para el encuentro con Cristo y con el Padre, el que suscita nuestra fe y nuestro amor, y el que nos recuerda todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él despierta la memoria de la iglesia. La Pascua la estamos celebrando y viviendo bien, si se nota que vamos entrando en esta comunión de vida con el Señor, y nos dejamos animar por su Espíritu. Cuando celebramos la Eucaristía y recibimos a Cristo resucitado, como alimento de vida se produce de un modo admirable, esta interpermanencia de vida y de amor. quien come mi carne y ve mi sangre permanece en mí y yo en él, dice Jesús, igual que yo vivo por el Padre, y el que me come vivirá por mí. Que el Señor los bendiga. Palabra es eterna, en ella esperaré, ni yo soy el que con vida incachable, camina en la ley del Señor, ni yo soy el que guardando sus presentes... La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos, que el Señor te bendiga, a ti, y a toda tu familia. Bendiciones.